...participa con la exposición temporal, cada vez en la clínica, es un paso con la gráfica desarrollada por nuestro principal de escritura que dirige mi amigo el colega Fabián Ramírez, licenciado Fabián Ramírez, la traducción, el chequeco récord. El museo universitario Casa de los Muñecos, que intentaba ganar sus fuertes en casa de apoyo y la vinculación del presidente municipal obtenido por el rector Alías Villo, entra a la exhibición de forma inmediata. El museo Carolina, ese nuevo recibo también va a participar con la exposición de 20 más setimales de Tiberín. El museo rural interactivo también entra, la Galería de los Amos, Artes y Bastas, el Museo Banco Aro, la sala de los Amos, la Galería de Arte Ana Sofía, el Pasaje Histórico 5 de Mayo, el Puente de Uvas, el Club y el Museo del Automóvil, el Casa Gran Museo de Historia de los Escabos, el Museo Nacional de los Ferrocarriles, Arnoterra, la Biblioteca Parafoxiana, esa maravilla es un lugar de la joya, patrimonio de la humanidad, entra también el Museo Veres de Cortés. Le quiero dar las gracias a Héctor Vergara, Secretario de Cultura, que gracias por apoyo para la presentación de los museos, con el apoyo que el gobernador Miguel Barbosa y también la secretaria de Turismo, Marta Omegas, nos ha permitido difundir y apoyar este momento importante en la reactivación económica. La Casa de Alteñique, el Museo de la Revolución Mexicana, que es un museo muy visitado en esas fechas. Muchos chicos les piden que vayan a conocer el museo donde se gestó hace casi 211 años, 211 años desde el inicio de la Revolución Mexicana. Entonces, muchos pobrados, estudiantes de primaria, secundaria, les piden los maestros que vayan a conocer.